Llegó el día de apartarme de la mejor vida que hallo haber pasado. Dios sabe lo que sentí, el dejar tantos amigos y apasionados, que eran un sinnúmero. Vendí lo poco que tenía, de secreto, para el camino, y con ayuda de unos embustes, hice hasta 600 reales. Alquilé una mura y salíme de la posada, a donde ya no tenía que sacar más que mi sombra.